El 25 de mayo en el Encuentro Ciudadano en el Restrepo nos comprometimos con vecinos, comerciantes de hacer esta intervención, recuperar un espacio público para generar un entorno seguro, que garantice la movilidad, la seguridad, la salud pública, pero adicionalmente que fortalezca y contribuya al comercio formal del sector. Aquí no hay vendedores ambulantes, vendedores estacionarios que se apoderaron descaradamente del espacio público. Principalmente este uso indebido del espacio público afectaba la percepción ciudadana de seguridad, este es un mensaje interinstitucional de recuperación del espacio público y por supuesto lo que estamos garantizando también es prevenir cualquier tipo de hurtos que ocurrían en este escenario y vamos a estar investigando lo que tiene que ver con presunta mercancía de contrabando que se comercializaba en este espacio público. Hoy entregamos un sector completamente ordenado, limpio, que va a garantizar que todos los ciudadanos y ciudadanas de Bogotá vuelvan al barrio Restrepo y vuelvan a esta que es la casa del comercio, del calzado y de la marreconería en todo Bogotá. Le estamos cumpliendo a los bogotanos, pero además estamos en equipo con ellos. ¡Gracias!